No me equivoco en este momento. Crisel Morales hará entrega del reconocimiento y le paso la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Señor Subsecretario de Salud, doctor Alcocer. Señora Secretaria de Economía, doctora Márquez. Señor Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Llorio. Con su permiso. Querido Subsecretario de Salud, López-Gatell. Y doctor López-Gatell, Subsecretario de Economía. Y por supuesto, mi querido Gaby, un gusto saludarlos. Este premio que le entregamos a México hoy es uno de los seis que da la OMS en las diferentes regiones del mundo. Uno por cada región del mundo y en el caso de las Américas, dos aparte del de México. Este reconocimiento al país no es casualidad. Y menos aún, es casualidad, no es casualidad que lo entreguemos en momentos tan complejos y desafiantes como es el que vivimos hoy por la epidemia de COVID, de la cual, lamentablemente, las Américas es hoy el epicentro mundial y en el Valle de México seguimos aún avanzando hacia la cima de la curva, con su trágica consecuencia de muertes y enfermos graves de COVID. El tabaco está detrás de un 25% de los cánceres que nos afectan y de un buen porcentaje de las enfermedades cardiovasculares y neumopatías. Además, acabamos de nombrar, por si no se dieron cuenta, dos de las tres principales causas de muerte en el país. Sabemos que quienes están bajo tratamiento anticancer tienen su sistema inmunitario deprimido y quienes tienen enfermedades cardiovasculares y o neumopatías también tienen mayores probabilidades de desarrollar formas graves de COVID-19. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si hubiésemos actuado con más energía para combatir el tabaquismo desde 1987, cuando la OMS definió el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco para crear conciencia sobre los efectos nocivos del consumo del mismo y la exposición a su humo? Imaginémonos ahora por un segundo una epidemia mundial con un número de víctimas mortales 20 veces superior a las que lleva el COVID-19, pero que se repite todos los años. Imaginémonos que el causante es un producto de venta legal en todo el mundo y que sus fabricantes invierten grandes sumas para captar nuevos consumidores, principalmente jóvenes, para reemplazar a los más de 8 millones de personas que mueren en el mundo cada año por su consumo. No es necesario imaginarnos nada. Este es el resultado al que nos lleva año tras año una industria del tabaco aún demasiado desregulada. En cuanto al Día Mundial sin Tabaco, cada año se selecciona un tema específico. El de este año es proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que usen tabaco y nicotina. No es de sorprender el interés de la industria por la juventud. Los productos de tabaco matan en las Américas a más de un millón de los 122 millones de fumadores cada año. Por cierto, 15 millones son mexicanos. Para mantener sus ingresos, las industrias tabacaleras y otras industrias relacionadas buscan continuamente nuevos consumidores para sustituir a los que mueren a causa de sus productos y de allí su interés en las nuevas generaciones. El año pasado las tabacaleras gastaron 9 mil millones de dólares en mercadeo y publicidad. Las empresas tabacaleras bombardean a los niños, a las niñas y a los adolescentes con mensajes en las redes sociales que llegan a verse más de 25 mil millones de veces en un año. Es así como el poder de las redes sociales puede llegar también a ser mortal. No es la única táctica que usan. Incorporan sabores a sus productos que resultan atractivos a los niños, niñas y jóvenes, muchas veces similares a golosinas. El uso de los llamados influencers en las redes sociales para promover sus productos. El patrocinio de eventos y fiestas para fomentar el enganche. El uso de diseños para hacer lucir sus productos sexy, como de última tecnología, elegantes. Colocan sus productos en medios de entretenimiento, como películas e internet. Favorecen la comercialización de cigarrillos sueltos para hacer que la adicción sea menos cara. Ofrecen muestras gratuitas de sus productos. Utilizan la colocación de productos y otros tipos de publicidad cerca de las escuelas. La lista es muy larga. Podríamos pasar la noche entera describiéndola. Los avances en el control del tabaco son indiscutibles y el Día Mundial sin Tabaco es una ocasión para reconocer instituciones y personalidades por sus contribuciones a tan importante causa de salud pública. Los ganadores son seleccionados a partir de nominaciones recibidas en una convocatoria pública. Como se mencionó, esta vez en México recae el honor de recibir este premio en la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía. Como se dijo también, México logró este reconocimiento por dos grandes hitos. El aumento al impuesto del tabaco y el resultado de la destacada colaboración entre funcionarios de estas tres secretarías que llevó a México a prohibir la importación de sistemas electrónicos, de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina y productos de tabaco calentado a principios de 2020. Los tristemente célebres vapeadores se encuentran entre estos, implementando una política destinada a prevenir el uso de estos productos en la población, particularmente en los jóvenes. Sabemos que los vapeadores no ayudan a proteger contra el COVID, por el contrario, nos ponen más a riesgo de formas graves de la COVID-19. Aprovechamos para hacer un llamado, destacando lo mucho que se ha hecho, pero apuntando al mismo tiempo a lo mucho que aún falta por hacer y a todo lo que podemos lograr si seguimos avanzando. Este año queremos una generación libre de tabaco y de la exposición a su humo, libre de muertes y enfermedades que estos provocan, así como del impacto social y medioambiental que conllevan. Por eso insistimos en la importancia de fortalecer a la juventud para liberarse de la manipulación de las industrias tabacaleras y otras industrias relacionadas. Un aspecto fundamental para conseguir tener futuras generaciones libres de tabaco es la rigurosa implementación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Ese tratado internacional, del cual México hace parte junto a otros 29 países de la región, contiene las medidas fundamentales que están respaldadas por una sólida y amplia evidencia y que se dirigen al combate de esta epidemia. Quisiera destacar para terminar tres de ellas aún pendientes en México y cuya implementación permitiría avances muy significativos. En primer lugar, la protección contra el humo del tabaco. Aunque varios Estados tienen regulaciones que prohíben fumar y protegen a la población del impacto letal del humo del tabaco, esta garantía aún dista de ser universal en México. El tabaco mata y la exposición a su humo también. Otra medida importantísima es la prohibición total de la publicidad del tabaco. Sí, total. ¿Es que acaso tiene sentido permitir que se promueva el uso de un producto letal? ¿De la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, incluyendo los vapeadores? Creemos que no. La tercera tiene que ver con el empaquetado y la utilización de por lo menos 80% de su superficie, de la superficie de las cajetillas de cigarrillo, con advertencia contra los peligros del uso del tabaco. No queremos dejar de pasar esta ocasión sin saludar también la importancia que tiene la protección de las políticas públicas, de los intereses de la industria del tabaco y sus sectores aliados, la protección contra la interferencia de la industria en las decisiones del Gobierno. Estas políticas públicas incluyen la absoluta transparencia como la que ha iniciado el Gobierno de México en su vinculación con la industria, el abordaje apropiado de los conflictos de intereses reales o percibidos, las prohibiciones de contribuciones a campañas electorales, la obligatoriedad de informar sobre todas las actividades de la industria, la participación ciudadana en las políticas de control del tabaco y varias otras medidas para evitar esta interferencia que se da, lamentablemente, de manera muy, muy fuerte en la mayoría de los países de la región de las Américas y del mundo. Felicitamos a México por los avances logrados y estamos seguros que muchos más están por venir. Para lo que reiteramos, nuestra disponibilidad, la de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para seguir prestando toda la cooperación técnica que se nos solicite. Felicidades. A continuación, se mostrarán los reconocimientos que ha otorgado la Organización Mundial de la Salud. Nos gustaría poderlo hacer después de estrecharlos de mano y darnos un abrazo, pero por las indicaciones de la Secretaría de Salud no sería posible. Y este es el reconocimiento. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.